La norma en Sinaloa Nacen los hombres valientes También allá en Zacatecas Ha nacido de esa gente Escuchen este corrido Siempre tengan lo presente Recuerdo aquellos hermanos Aquellos Ruices mentados José Julián y Manuel Eran tres gallos muy bravos Se enfrentaron a la muerte Pero no más se burlaron Llegan unos pistoleros Amigos y aguas queridos Que ellos no se imaginaban A lo que habían venido Traían consignas en matarlos O que los llevaran vivos La paz y oigan Eso fue lo que pensaron Se enfrentaron a la muerte Se enfrentaron a la muerte Ningún tiro les fallaba Uno a uno fue cayendo Y aunque les parezca raro Pero los hermanos Ruiz Ningún tiro les pegaron Tal vez los protege al diablo De la muerte se burlaron José era un hombre valiente Eso ya no ha demostrado Y aunque los hermanos Ruiz Y aunque los padres se dijeron Eso nunca hay que dudarlo Manuel era el peor de todos Cuando se hallaba enojado Como se hallaba enojado